Y este es el episodio número 69 de la pareja más aburrida del mundo, el PONCAS. El episodio 69, mientras más me lo dice más me crece. Qué gracioso es escucharte a ti diciendo eso. Lo peor es que yo creo que ni siquiera rima. Porque es con 13. Ay, ¿por qué me hiciste decirlo así? Ah, porque yo le dije a Shakty que no lo dice. Para que me lo decía. Y lo practico como cuatro veces y me decía, Eliu, ¿cómo qué? Mientras más me lo dice, más se me mueve. Eliu, ¿cómo qué? Mientras más me lo dice, más me tuerce. Coño, pero... Porque más me crece. Pero debería ser nueve, que combina con nueve, no me crece. Me hiciste cagarla, ¿vale? Qué vergüenza con la gente. Es muy loco que no te lo sepas. Muy de europea. No, vale, bueno, yo estaba... ¿Qué pasa? No, bueno, pero yo... O sea, te dije que lo dijeras para que poco a poco... Si vas a estafar diciendo que eres venezolano por ahí, hazlo bien, hazlo de verdad. Tienes que saber. Esa fue mi lección número uno. Tu lección del día. Shakty está haciendo, ya lo saben, está haciendo duolingo de francés. Coño, deberías hacer duolingo de venezolano. Empieza por tus raíces. ¿Te imaginas duolingo venezolano? Que la vaina diga que sí. ¿Cómo sería el duolingo venezolano? ¿Cuáles serían las frasecitas armadas? ¡Epa, chamo! Repite después de mí. Y yo... ¡Epa, chamo! ¡Epa, chamo! ¡Cling! Exacto. Bueno, yo tengo una vaina. Shakty hace una vaina que yo le veo a pocos venezolanos, que es que ella usa mucho la palabra chamo, chama. Tú hablas con tu mamá y tu hermana y dices, ¿qué más chama? No, pero... Yo digo, porque ella habla venezolana como una dominicana. Yo hablo venezolano de los ochenta. No, pero solo con mi mamá y mi hermana de cariño, como gracioso, nos decimos chama. ¿Te dicen chama? Nos decimos chama de cariño, pues porque nos parece gracioso. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo se dicen? ¿Cómo se dicen? O sea, ¿en qué tono? ¿Cuál es el tono? ¡Coño, chama! ¿En serio? ¡Coño, chama! Cosas así, pues. ¡Chama, verga! ¿Qué puede ser? No sé, estoy pensando que... ¿En qué expresión puede ser? Es como de reclamo. Como que... ¡Chama, ponte las pilas! Bueno, ¿sabes de decir algo? No uses mi idioma para tu chiste. Yo, que soy venezolano, no soy tu chiste, ¿ok? Ok. ¿Cómo estás, Chati? Mira, no, no te voy a contestar eso. Todos saben que estoy bien. Vamos con otra cosa. No, mentira. Quiero decir algo para sacar a Liu aquí a la calle en este momento. Y es que esta semana, en el internet, la gente descubrió que Liu hacía música. Pero tú vas a seguir, dale. Tengo una campaña montada porque un día decidí, sin permiso de nadie, montarles en historias de Instagram una canción de Liu que Liu no ha sacado. Liu sacó un EP que está en Spotify, en YouTube, en todas partes, pero... ¿Qué? ¿El Liu hace música? ¿De verdad? ¿En serio? Yo pensé que era pura cantaera en el podcast. No es de joda. Hay demasiada gente que cuando ve promos de chistes de Liu cantando o cualquier vaina, dicen, ¿y qué coño, Liu? Liu, pero... No sé si te has dado cuenta. Tú tienes buena voz. ¿Deberías intentarlo con la música? Y yo por dentro, coño, ¿verdad? No se me ha ocurrido. Qué loco que yo intentándolo en la música desde que tengo cinco años. Bueno, el punto es que Liu tiene una música guardada que no había querido sacar. ¿Quién sabe por qué? Y yo puse un pedacito en la calle en historias. Conversaciones que me guardo para terapia. Exacto. Puse un pedacito en la calle en historias y la gente en nuestro Instagram se revolucionó. Bueno, preguntando, pues, con la curiosidad, como que verga, como que Liu, ¿cómo es eso que Liu no solamente es chistoso y ya? Ajá. ¿Cómo es eso que Liu tiene talentos? Entonces, Liu, venimos a preguntarte qué pasó ahí, qué pasó, dónde está la música, cómo es la cosa. Nada, tú me sacaste a la calle porque, bueno, yo últimamente, últimamente, como hace dos años por acá, yo he estado disfrutando mucho agarrar mi musiquita y tocarla yo escondido en un rincón dos miércoles mientras lloro. O sea, es algo que disfruto, pues. Y Shaki, mientras yo hago eso, me graba. Y nosotros tenemos la ley en esta casa que aquí lo que se graba, se monta, punto. No, ese no es pedo mío. Yo lo que quiero es grabar, lo monto. Bueno, entonces, este... Y la verdad, honestamente, este... Tengo como de hace unos meses por acá con ganas de sacar mi música. De música que llevo desde hace rato grabando y que tengo allí guardada y que ya tenemos un videoclip por ahí trabajado y tengo ganas de sacarla. Ando como con esas ganitas, pero ¿qué pasa? Esto no es lo primero que yo voy a sacar. Yo tengo más música que he sacado. Pueden ir a mi canal, mi canal mío personal. Ponen el Liu Ramos aquí en YouTube o aquí en Spotify. O aquí en Apple Music o donde nos estén escuchando. Ahí mismo está el canal de Liu. Y vas a ver mi música. Yo saqué de un EP que se llama Caminar al revés hace como cinco o seis años ya. Claro, cuando yo te conocí, cuando yo conocí a Liu, él estaba en Canadá terminando ese EP. Yo estaba... Yo no fui a Canadá a grabar el EP, pero mientras vivía en Canadá se me dio la oportunidad de grabar allá y empecé a grabar como mi primer... Sí, mi primer disco, básicamente. Salió... Para la gente que no sabe, ¿cuál es la diferencia entre un EP y un disco? Un EP tiene menos canciones de las que tiene un disco, ¿no? ¿Sabes la diferencia? Sí, sí, el EP es, digamos que... ¿Por qué es el EP? Es como long form, no sé. Es como que sé que EP es la versión corta de un disco. Es como decir un largometraje y un cortometraje, ¿no? Exacto. Entonces lanzé este EP que tiene cinco canciones. Y ahorita estoy haciendo uno. No sé si va a ser un EP o si va a ser un disco completo, pero quiero empezar a lanzar música. Y bueno, nada, les quería decir primero a ustedes para que coño, para que si se tripean lo que nosotros hacemos, si se tripean el podcast, si se tripean los sketches. Este, bueno, voy a abrir, digamos que voy a abrir este nuevo canal, o voy a retomar este canal musical mío, porque tengo ganitas de compartir mi música con ustedes. Así que vayan al canal de YouTube, a que vean también. Miren, antes de hacer la pareja más aburrida del mundo, Shakti y yo lo que hacíamos, aparte de, bueno, de trabajar en otras cosas, este, yo grababa música, yo hacía mi música y Shakti, digamos que diría los videoclips, o sea, o conceptualizaba los videoclips. Y en ese canal lo que van a ver es lo que, un poco lo que hacíamos antes de la pareja, que es como que... Hicimos tres videoclips. Tres videoclips. Estábamos ahí como, nos compramos esta camarita con la que estamos grabando, nos las compramos para hacer videoclips, porque estábamos aquí locos con hacer cine realmente, que es como que lo que Shakti y yo siempre hemos querido hacer, pero es como imposible y carísimo de hacer, hacer cine. Entonces dijimos como, coño, tú tienes tu música ahí guardada, yo quiero hacer videoclips, vamos a hacer videoclips de tus temas, y bueno, ahí están. Hicimos esos tres videos con súper bajo presupuesto, con lo que teníamos nosotros dos. Como todo lo que hemos hecho. Sí, con otro amigo, Carlos Fabián, y también con dos actrices trabajamos en los videoclips. Nosotros sí, hemos generado equipo con nuestros amigos, y nada, yo, fíjense que estamos en el episodio 69, y poco yo he hablado aquí en 69 episodios sobre mi música, y coño, sentí que era el momento. Esta mañana me levanté y le dije a ti, coño, voy a hablar de mi música en el podcast, porque creo que quiero compartir ese canal, quiero que la gente que nos ve, que vaya y ve, y que decida si le gusta, si no le gusta, que, porque bueno, porque nada, es algo que quiero compartir con el mundo, pues, básicamente. Qué lindo, me gusta, estoy muy orgullosa de eso. Sí, y es muy, coño, es muy loco, porque es que, verga, de verdad, lo hemos hablado mucho, como que a veces es ladilla vivir con uno mismo en el sentido de que creativamente uno quiere hacer muchas vainas. Sí. Y a veces tú, uno, a veces uno piensa, bueno, Mariko, no es posible hacer tantas vainas. Claro. Y con la pareja me ha pasado que hacer el podcast, hacer los sketches y ser constante semana a semana, me ha enseñado de que sí es posible, sí se puede hacer, pero al mismo tiempo es como, verga, qué loco que tienes este lugar que no tiene nada que ver con mi lugar en la música. Es que ¿sabes qué pasó? Y al mismo tiempo sí, es curioso, no sé. Yo siento que nos pasó algo que, bueno, no sé, caímos aquí en este episodio y creo que está chévere hablarlo. Nosotros hacíamos a nivel artístico otras cosas distintas a la pareja más aburrida del mundo y luego apareció en nuestras vidas la pareja más aburrida del mundo y con ella la comedia y con ello el podcast y fue como que nos enamoramos demasiado y nos sumergimos aquí y ahorita estamos como que, ok, no quiero dejar y no vamos a dejar nunca la pareja y la comedia y todo esto, pero esas otras cosas que teníamos, como que mi yo actriz, tu yo músico, tu yo actor, el yo hace de todo, no todo, tus yo, tus 500 el yo. Es que es muy loco. Es como que también están por ahí, vamos a retomarlos. Y yo he tenido conflictos con eso toda la vida, con el tema de que, mierda, ¿será que tengo que concentrarme en una sola cosa? Este, pero, y a veces estoy meses como que sí, me tengo que concentrar solo en eso y está bien, pero muchas otras es como que, ya va, pero yo tengo otros, otros, otros aspectos creativos que yo no quiero abandonar y que me gustan. Y que son parte de ti, claro. Y que son parte de mí. Claro, claro, claro. Este, y, y bueno, nada, desde que empezó el 2024 estoy como que, verga, quiero seguir haciendo todo lo que estoy haciendo ahorita, este, pero, pero coño, qué cool la música y qué cool hacer música y qué cool hacer videoclips y que es algo que nos gusta también. Entonces, este, eso está ahí, eso, mi canal con mi música es como una joyita que tengo allí como súper íntima y para, y es muy importante para mí como comentárselas a ustedes para que vayan y la escuchan y la compartan y si les guste la pongan en sus casas y que mi música los acompañe en el carro y que los acompañe mientras limpian en la casa o mientras están peleando con Marisela. O sea, sería rechísimo. Así que aquí les voy a dejar el link abajo en este episodio. Les dejo el link de mi canal de YouTube y de Spotify para que vayan a ver qué tal. Los quiero mucho. Espero les guste mi música. Seguimos con el episodio. Seguimos con el episodio. El episodio de hoy fue un tema que ustedes eligieron. Ya saben que todas las semanas en Instagram nosotros hacemos una cajita y una dinámica que la llamamos la mesa de trabajo donde ustedes son los que eligen los temas. Y el tema ganador para esta semana fue cosas que deberían volver a estar de moda. Me sorprendió mucho que este tema ganara porque yo al principio decía como que guau, no sé, me parecía raro, ¿sabes? Bueno, fíjate, estás bueno con el tema de lo que estaba diciendo ahorita porque dentro de mí siento que de hace un mes para acá volvió a estar de moda dentro de mí el yo hacer música. Sí, el tú música. sí. Yo quiero hacer música otra vez, estoy como muy parado con la música y es interesante porque hay cosas que no tienen que, porque estar de moda para el mundo pero que pueden estar de moda para ti solo. Totalmente. Volvió para mí los skinny jeans. Sí, sí. Nadie está de acuerdo pero tú quieres skinny jeans. Ponte tu mierda. Ponte tu mierda. Incluso así sean skinny jeans. Incluso con los skinny jeans. Ponte tu mierda. Bueno, es que son varias cosas. Por ejemplo, yo siento que sí, hay unas modas que son como que personales y ahorita quiero hablar de eso porque tú y yo somos particularmente full obsesivos con ciertas cosas y hay un mes que nos obsesionamos con una vaina y andamos locos con eso. Bueno, tú estás obsesionada con la temperatura. Ustedes saben que Shakti es la chica del clima, ¿no? Shakti se despierte toda la mañana. Es una paseta mía que también es secreta. Shakti es, sí, yo hago música y Shakti es la chica del clima. Esas son nuestras facetas secretas. Shakti se para en la mañana y antes de decir buenos días, ¿cómo dormiste? Nada de eso. Ella se para en la mañana y dice ¿cómo está el clima afuera? Y digo ¿qué coño te importa? No te has parado. Estás dormida. Porque yo tengo que salir a sacar al perro y yo necesito saber si me pongo un suéter o no me pongo un suéter, ¿me entiendes? Y aquí, ahorita en enero en Miami hay un día que de repente estamos a 12 grados. Muchachos, ustedes saben, 12 grados es frío. 12 grados es un mono y un suéter, ¿me entiendes? Pero ahorita no hay 12 grados. Hoy no. Pero hay días que de repente coño hace calor y es de un día para otro. No es que es un mes entero de frío, un mes entero de calor o normal, sino que es muy Miami la situación y es un día frío, un día caliente, un día normal. Entonces yo me tengo que preparar, ¿me entiendes? Porque de repente salgo no lista para lo que me espera, abro la puerta, salgo a la calle y me estoy congelando y no me gusta andar pasando frío ni andar pasando calor. Bueno, pero no sé si fue esta mañana o ayer que me paré y yo te pregunté, Chakti, está haciendo frío o calor afuera y Chakti no sabía y le dio pena. Me dijo como que, ¡ay! ¿Fue esta mañana? ¡Ay! No sé, no sé si hace frío o calor, voy a salir a ver. Y dije, Chakti, qué vergüenza, son las 9 de la mañana, ¿no sabes? Porque él siempre se burla de mí porque yo le digo, mira, hace frío, mira, estamos hoy. Yo en la mañana le pregunto a Alexa. No lo digas muy duro. No quiero decirlo muy duro porque la estupidez se me contesta y que la di ya. Hay que ponerle un nickname. Hay que ponerle un nickname total porque no solo me pasa a mí, a veces ustedes me han dicho que están escuchando el podcast así con volumen y yo nombro a la innombrable. A Terminator. A Terminator, no, Terminator, será a Voldemort, que es la que no se puede nombrar. Ok. Ok, yo nombro a la innombrable y ustedes me dicen, coño, sonola, tú ya sabes quién de mi casa. Claro, 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 claro. Pero bueno, en fin, estábamos con el clima. Ah, no, y lo que quería decir de las modas, que por ejemplo con la ropa y el tema de los skin jeans o esas vainas que pasaron de moda y todo, y la gente quiere volver a usarlo y bla, bla, al final, al final, al final, la moda, yo siento que si tú tienes puesto algo de buena calidad, no importa de qué época es, porque todo el mundo entiende una moda, esto es muy de los 80, muy de los 70, muy de los 2000, da igual la época. Yo siento que ahorita es como que tú ves a alguien con ropa de buena calidad y bien armada y bien estructurada y tú dices, que arrecho, así tenga puesto unos skinny jeans y unas timberland. Yo creo que también eso pasa con la música, sabes que hay mucha gente ahorita que está como que, que vuelve al rock, pongamos de moda otra vez el rock, que arrechísimo, me encantaría que sonara más rock, pero la verdad es que si tú haces, aunque esté muy de moda el urbano, si tú haces algo de rock de muy, muy buena calidad o algo novedoso, algo que yo todavía no he escuchado, ¿y lo sabes vender? Sí. Coño, lo vas a escuchar. Totalmente. Por algo Livia Rodrigo. Es que, pero claro, por algo Joaquina, que es el rock en este momento. Claro, ¿no? Y el pop rock, pues el pop rock no ha muerto ni un poquito, o sea, y el pop menos. Mucha gente en la cajita. Estar uno así, esta suerte nos coloca frente a frente aquí hoy, no he venido sola, yo tampoco lo estoy, no, no, estoy viendo casual, yo sé bien que está mal, yo sé bien que está mal, le veo 10 minutos en el fondo de los sanitarios, no te encuentro injusto y necesario. Mira, yo siento que con la música, o sea, ¿sabes qué pasa? Yo no creo que cosas pasaron de moda, creo que pasa que hay demasiada cantidad de vainas buenas y uno como que se agota, entonces la vaina cambia, como con todo, como pasa con las modas en general. O sea, a veces uno quiere escuchar un rock en español sabroso e igual vas a tener siempre a Charlie y a Fito por ahí, ¿me entiendes? O sea, como que los puedo poner igual y ya los tengo, entonces yo siento que más que no estar de moda, es difícil que llegue, y no es imposible porque obviamente los hay, pero no pasa tanto que te encuentras a alguien que supera el que ya existe y el que ya tenemos. Siento un poco, yo creo que simplemente como que no, que voy el rock y bueno, es que coño, para que vuelvan a ser un Gustavo Cerati, claro, pero y no dudo que hay gente, un montón de gente por ahí talentosa haciendo ese tipo de música. Claro, pero los Rolling Stones son los Rolling Stones, ¿me entiendes? No hay otros. Y no, y además es como que tienes todas las herramientas, si las sabes utilizar o tienes un equipo que las sabe utilizar, esa música increíble que estás haciendo, la puedes llegar a vender. ¿Y sabes qué es lo que pasa? A lo que yo voy es que siento que está muy de moda, el echarle la culpa a lo que está streaming, ¿sabes? No, está de moda echarle la culpa al algoritmo. ¡Helga! No jodas, no jodas, Bad Bunny no deja para nadie y ni se va a cantar. Exacto, yo siento que está de moda echarle la culpa al algoritmo y a las tendencias y es como que no, 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 eso más bien es una herramienta para ayudarte a ti, ponte las pilas, vale, y móntate en la ola y haz lo que tú hagas, coño, mercadealo bien y aprende a mercadear tu mierda, en vez de echarle la culpa no, es que ya nadie quiere, no, yo creo que la gente siempre quiere escuchar vainas buenas, ver vainas buenas. ¿Sabes qué? Siguiendo en el tema de la música, creo que debería volver a estar de moda solo escuchar música, o sea, yo siento que yo nunca viví una época donde yo dijera esta hora voy a escuchar este disco. Bueno. Sin manejar, sin limpiar, sin estar haciendo una otra tira. Sino como que, coño, salió disco nuevo de Belinda. Me voy a sentar a escuchar el disco de Belinda. Esta boba, niña nice. Oye, mira esos violines cómo suenan allí. ¿Qué te parece que me viene? Bueno. Muchos como ella siempre hay. Mira esa nota. Coño, escuchar el disco de verdad, Totalmente. ¿Sabes qué? Me sorprendió Burda que hace poco estábamos viendo una película que sucede en los 70 y en una parte de la película hay unos chamitos como de 13 años y tienen unos discos de acetato nuevos que les llegan que se compraron o algo así y en la escena la chama agarra su disco de acetato y lo pone en el vinilo, ¿no? En el vinilo, en el tocadiscos. Pone el vinilo en el tocadiscos, es la cosa. Cuando lo pone se sientan los tres niñitos en el mueble pero niños de 13 años, ¿me entiendes? Y se sientan así como estamos nosotros ahorita a escuchar la música y yo lo vi y le comenté a Liu como que mierda. Me sorprendió Urda porque yo nunca en mi vida vi eso, ¿me entiendes? O sea, yo no estuve en esa época donde el juego de los niños o la diversión de unos niños fuese poner un disco, fuese poner los Beatles en tu tocadiscos y sentarte a escucharlos. Sí, y ahorita la música está muy asociada como que la gente hace eso pero está asociada a las redes sociales. Sí. No, 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 a las redes y a la gente por ejemplo, Titi me preguntó Titi me preguntó sonando en TikTok pero la gente la empieza a escuchar es por TikTok como que estoy haciendo algo en TikTok y empieza a sonar me gusta la canción pero es a partir de que estás viendo algo de que esto lo están bailando de que esto pero de que sacó el disco y que solo lo voy a escuchar que no necesito nada y yo solo que voy a escuchar solo la canción verga, rechísimo. Hicemos eso el otro día con el disco de Bad Bunny que nos encanta el último disco de Bad Bunny a nosotros nos parece una obra de arte Sí, nos encanta y no, bueno, pero nos estábamos tomando un roncito yo me estaba fumando un cigarrito o sea, estábamos como haciendo más cosas, ¿no? Chaki y yo a veces armamos aquí nuestras fiestas los tenemos que invitar son una fiesta donde no viene nadie los tenemos que invitar me mata son como ese tipo de fiestas donde invitas gente y todos te dijeron que no y entonces como que terminamos de trabajar 7 de la noche y en lugar de coño de ya recoger y bueno sino yo saco ahí unas latas ahí que tengo de cerveza o compro un roncito y vaina y le digo no, 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 ponte ahí vamos a ponernos un disco ponte ahí ponte el último de Bad Bunny un cuchillo completico y analizábamos las canciones y lo que hacemos es tomar y hablar como que coño qué interesante pero hablar de la música que estábamos escuchando y bueno y ahí pasamos a hablar de la vida y vaina como que empezamos a coquetearnos ahí ¿no? y de repente son las 11 de la noche y es como que bueno me voy a mi cama nos vemos allá nosotros eso puede ser como dos viernes cada rato lo hacemos vino nuestro amigo Rodrigo este abrazos para Rodrigo abrazos para Rodrigo Rodrigo Michelangeli un creativo increíble carajo es músico es director de cine es DP muy recientemente conocido por dirigir el videoclip Caracas en el 2000 ¿no? ah sí Caracas también él y Beto se quedó unos días aquí en la casa y hicimos ese mismo ese mismo tipo de rumba literal así como que pongamos un disco vamos a escucharlo completo aquí hablando tres horas paja y bueno ya que a veces y yo nos lanzamos esas solos porque solo escuchar eso el tema de sentarse a escuchar música yo soy muy fan yo no sé si está de moda ahorita o no pero si no está de moda debería volver de reunirse con dos tres personas en una casa a beber y hablar paja con musiquitas sonando y hablar de la música hablar de estupidez eso no ha pasado de moda eso no es no verdad no ha pasado de moda yo creo que eso es es algo del humano muy natural lo que yo digo es eso yo disfruto eso yo digo es eso de que no necesites que no necesites de gente o de una reunión para hacer eso para hacer eso que tú te puedas sentar coño ni de una persona más porque tú lo hacemos entre tú y yo pero yo lo hago yo lo hago solo tú lo haces solo a veces yo no lo hago sola casi no o sea yo hago esto yo me pongo mis audífonos pues en la mañana lo hago en la mañana en la noche en la tarde no al menos que haya tenido un día muy malo lo hago en la tarde me pongo mis audífonos estás trabajando no pero yo me lanzo como que me pongo mis audífonos me hago una taza de café me voy a mi balcón pasillo y me pongo ahí a ver gente mientras estoy escuchando música y tomando mi café a ver gente no quiero escuchar a nadie hablándome no quiero quiero escuchar estas tres canciones me tomo mi café veo gente y me meto para la casa y sigo trabajando yo me la paso haciendo ese pedo sí es verdad y me gusta siento que me saca un rato del teléfono también el televisor demasiadas pantallas vale pantallas cuando trabajas pantallas pues coño ya vamos a poner pantallas para coger o sea que debería estar de moda yo no vi más nunca y ojo y no sé si es porque vivo en Estados Unidos porque cuando yo veía eso vivía en Venezuela no sé si es por donde vivo o confirme la gente que vive en Venezuela si eso pasa o no yo estaba muy acostumbrada a afuera en la calle un fin de semana un día de semana en la tarde cuatro de las tardes ver en la calle unos niños jugando coño eso yo no lo vi más nunca ¿dónde jugarán los niños? así se llamaba un disco ¿dónde jugarán los niños? no pero ¿qué opinas sobre eso? antes uno veía eso ¿verdad? ya eso no existe estúpido no me vas a dejar decir mi mierda no es que creo que esa canción pensé ¿cuál es? que ¿dónde jugarán los niños es un disco de maná? ¿de quién es ese disco? digan coño participen ¿vale? yo ya sigo ahora hablando con ustedes ustedes no dicen nada coño vale digan algo mira no se me olvidó suscríbete pausita la suscripción en este momento ok ¿y qué vamos a hacer en la pausa de la suscripción? yo estoy escuchando aquí musiquita estoy escuchando rayando el sol wow ok ya no la cantas no la cantas no hace falta que la cantes completa tranquilo ¿pero por qué? hoy es como canto de verdad no esa canción no me gustó tanto no sé cuál es bueno pausita la suscripción en estos momentos nos vamos a frisar ¿escuchando música? en una pausa escuchando música mientras que ustedes se suscriben porque te conozco seguramente llevas tiempo viendo la pareja más aburrida del mundo y no te has suscrito eso es un abuso vale no me parece un abuso yo te iba a decir no te juzgo no si te juzgo eso me parece un abuso vale suscríbete suscríbete nada te cuesta ¿sabes que si te cuesta? pero solo 5 dólares el Patreon de la pareja más aburrida del mundo pero luego hablamos de eso vamos a hacer la pausa de la suscripción no frisamos te suscribes uno dos tres mira como yo cierro los ojos para escuchar mejor la música wow se nota que no escuchas música ok pregunta se suscribieron ¿no? espero que sí pregunta ¿qué tenemos en Patreon Eliu? en Patreon hay de todo hay de todo empiezo a decirte en Patreon tienes un episodio extra a la semana ¿qué quiere decir eso? coño te gusta lo que ves aquí en YouTube te gusta lo que escuchas en Spotify pero quiero más Eliu quiero más en Patreon tienes más hay un episodio extra a la semana que sale todos los viernes ¿cuál salió este pasado viernes? ya nadie quiere tener hijos ya nadie quiere tener hijos ¿qué pasa con los hijos? Eliu y Shakti ¿cuándo van a estar preñados? bueno contestamos en Patreon Eliu y Shakti ¿quieren niño o niña? bueno contestamos en Patreon no quedó lindo ese episodio a mí me gustó sí sí vayan a verlo en Patreon ojo tienes acceso a ese episodio y a todos los otros episodios exclusivos que hayamos hecho ya van más de 50 y pico episodios exclusivos ese es el 51 sí básicamente aquí tú has visto 69 episodios y te has perdido de 51 episodios te has perdido la mitad mira alguien me dijo una vez cuando descubrió estás viendo la película por la mitad alguien me dijo una vez cuando descubrió Patreon ¿cómo puede ser que no he visto la mitad del podcast de ustedes? no he visto la mitad básicamente te has perdido la mitad si no te has metido en Patreon entonces ya solo por eso tienes que irte al Patreon pero no es solo eso también tienes Chactilandia cuentas con Chactilandia ¿qué hay en Chactilandia? Chactilandia es mi podcast cortiquito, cortiquito donde al parecer esta semana Eliu estará invitado estoy invitado esta semana voy a estar yo voy a estar yo el episodio de Chactilandia esta semana lo voy a hacer yo Eliu toma Chactilandia más personal que nunca antes ¿qué les parece? entonces y bueno y por último pero no menos importante tienes acceso a este episodio que estás viendo hoy lo puedes ver un día antes de que salga en YouTube en Spotify sale un día antes en Patreon entonces coño vete para allá vete para allá porfa porfa sí anda vete para Patreon ok continuamos con las cosas que deberían volver a estar de moda mira te tengo una sí porque es que me quedé pegado con la música y ahora estoy con el baile ¿te acuerdas de los flashmob? verga qué bueno claro la era de Glee la era de Glee claro fue la era Glee hizo que existieran los flashmob no tengo dudas de eso y los gays ¿no? ¿no? y tú te acuerdas de cuando estaba de moda hacer covers y vestirse de que si covers vamos a cantar esta canción de Britney vestido de los años 20 sí completamente y cantabas la baile había videos en YouTube de eso pero yo los flashmob en la universidad mi primer año de comunicación social una tarea era hacer un flashmob en la universidad ¿en serio? ¿y de qué canción la hiciste? no me acuerdo muy bien la verdad pero me acuerdo que en la universidad te imaginas estar en un centro comercial nosotros así sentados y de repente Eliu se para y empieza a cantar y yo le digo Eliu ¿qué haces? para ¿tú te imaginas? para basta Eliu siéntate y de repente la gente dice ese es Eliu Eliu está cantando y yo Eliu qué pena está avergonzada y de repente ¡pam! yo me paro también era toda una actuación yo también me hice el baile pero yo no sabía que tú te lo sabías ¿por qué? no lo sé ¿qué loco esto? tú te imaginas a mí me encantaría ¿cuál sería? ¿cuál sería? en tu cumpleaños te regalo un flashmob de cumpleaños vamos a un centro comercial al Zambil en Caracas el Zambil de la Candelaria quiero saber una cosa sobre la gente que está en Venezuela díganme si en el Zambil de la Candelaria hay nivel acuario no eso solamente en el Zambil original ¿solo en el original? ¿cómo sabemos que ese es el original? no tenemos ni idea ¿cómo que no sabemos cómo que no tenemos ni idea? el primer Zambil es ese Zambil es el Zambil yo también lo creo pero de repente viene la gente de San Cristóbal y claro que no el Zambil de San Cristóbal fue el primero técnicamente ese Zambil está en Chacao sí eso es como Chacao es de Chacao está como ahí en la mitadita en la mitadita está ahí como que en un cruce como entre Chacao mira ¿sabes qué otra cosa siento yo que deberían volver que los anote aquí en mi teléfono para que no se me olvidaran coño en los sitcom ¿cuál fue el último buen sitcom? la pared más burrea del mundo aparte de la pared más burrea del mundo en televisión creo que fue en Modern Family ¿no? pudo haber sido en Modern Family o sea sí siguen haciendo sitcom pero no hay nada así que tú digas ¿el igual? ¿qué sitcom hay ahorita que yo pueda poner en mi televisión? Hillary Duff hizo How I Met Your Father eso es un sitcom sí es verdad pero fue terrible fue muy malo tú intentaste ver un episodio ¿no? sí porque nosotros somos muy fans de los sitcoms en general y a mí me encanta How I Met Your Mother pero intenté ver eso porque además me encanta Hillary Duff y ustedes ya saben Hey Now Hey Now bueno intenté verlo si no la has visto recomendación de serie de hoy How I Met Your Mother vaya a verlo muy bueno obvio que sí obvio que sí pero How I Met Your Father no, no funcionó no funcionó fue raro por eso te digo creo que hay como que lo siguen haciendo pero no había uno bueno no había no han sacado como algo bueno, bueno, bueno bueno, tú estás viendo una serie de comedia que yo no he visto Dave ¿no? pero no, bueno yo creo que puede ser un sitcom es una evolución del sitcom claro yo creo que es una evolución del sitcom sí, sí, es verdad sí, Dave es un sitcom tú tienes razón pero, y sí me gusta está chévere pero, verga lo que fue modo en family ¿me entiendes? no, bien así no ha vuelto a pasar sí, o sea pero es porque eso pues porque no han sido muy palos no han sido como que han estado como que en un mismo año que yo he salido qué sé yo de Office con Subcession estarías hablando de Subcession pero también estarías hablando de Office como de mierda marico esto está muy arrecho claro ahorita lo que está saliendo de comedia no es como que te quita el sueño dime tú la mejor serie de comedia es The Bear The Bear es curioso que The Bear sea considerado comedia no, es que mira esto fue lo que pasó y esto nadie me lo va a quitar de la cabeza lo que pasó es que tenían Subcession va a ganar todos los premios porque es una de las mejores series que se ha hecho en la historia no lo digo yo lo dice todo el mundo y yo también y The Bear querían que ganara porque es muy 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 buena y Subcession ya la habían metido como serie de drama cuando pudo haber sido serie de comedia cabían las dos y la pusieron como serie de drama me imagino que también para que no compitiera con otra en ese momento que era muy buena de comedia y lo que pasó ahorita es que si metían a The Bear la inscribían como drama tenía que competir con Subcession y no podían ganar las dos entonces la inscribieron de comedia como comedia y para que ganaran las dos eso fue lo que pasó sí y es curioso porque Subcession Subcession es una comedia claro creo que en dramas en comedia que The Bear cosas dan risa pero bueno dan risa pero es un drama The Bear es un drama y con The Bear es lo mismo o sea Jeremy Allen White Jeremy Allen White no puede decir que está siendo un personaje de comedia marico él siempre está como triste pero está en un sufrimiento eterno la serie es un sufrimiento eterno o sea la serie es agotadora a veces yo a veces creo que Jeremy Allen White extraña más a Alejandro que Rosalía porque el pobre está ahí sufriendo vale está sufriendo todo el tiempo de verdad que sí ah recomendación yo no lo había visto haciendo cine y vi esta película que es con él y con Zac Efron de Iron Claw increíble increíble me gustó mucho estuvo chévere no entiendo cómo eso no nominó a nada en el Oscar es que yo creo que eso salió este año no no yo creo que eso entra viste no mi amor el Oscar es hasta el diciembre del año pasado si esto salió en enero es para el año que viene el Oscar no salió el año pasado sí 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 eso es 2023 bueno no sé pero no le nominaron a nada y esta semana vimos eso y vimos de Son of Interest y de Son of Interest bueno sí es una locura es una locura no tengo nada que decir no entiendo yo todavía no entiendo lo que vi de hecho la quiero volver a ver fue muy fuerte fui muy arrecha yo creo que eso es lo que debería ganar mejor película este año es que si no está nominado a mejor película yo creo que sí por supuesto hablando de premios sabes que siento que pasó de moda y yo siento que gracias a lo que pasó hace dos días va a volver a estar de moda probablemente las premiaciones pasaron de moda porque se volvieron muy anticuadas porque a la gente le dejó de gustar bla 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 el mundo avanzó x y Netflix pasó por primera vez en un canal de streaming una premiación porque sabes que pasaba en los últimos años que uno no podía verlas porque uno no tiene cable ya ¿me entiendes? uno tiene la mayoría no todo el mundo pero por ejemplo en mi caso me pasaba que si yo así yo quisiera ver los Saga Awards era un peo porque yo tenía era Netflix culo che veo ¿me entiendes? no tenía donde verlo entonces tenía que denme una página una vaina así y Netflix sacó por primera vez un premio que fueron los Saga en vivo y primero podían decir groserías segundo no tenía comerciales o sea estaba mucho más modernizado al canal de streaming y los premios los vimos y fueron brutales no fueron aburridos no fueron nada aburridos fueron brutales y no hubo comerciales no hubo comerciales hicieron cosas full icónicas como que después de que la gente recibió el premio les hacían entrevistas cuando venían la parte de los comerciales en lugar de eso recibían a la gente que recibió el premio atrás para entrevistarlo para que dijeran cómo se sentían qué sentían en ese momento lo hacían mucho más moderno lo hacían mucho más real y además agarraron las cosas que sí son cool de los premios como los momentos icónicos de reunir actores de películas no sé reunimos a las actrices del diablo viste la moda reunimos a los actores de el señor de los anillos que son los momentos que se van a hacer virales en tiktok y lo metieron todo en netflix y fue como que mierda siento que los premios van a volver no y además es la primera vez que lo hacen y lo hicieron con los saca words que justamente el año pasado hubo una guerra entre el streaming y el sacaftra exacto creo que fue brillante entonces como fue una conciliación a todo lo que da de como que coño vamos a trabajar juntos de nanny la caraja que es presidenta también dio un discurso y fue increíble este siento que es una nueva era en el mundo de los premios y el streaming y la vaina ojalá hay que esperar los oscars a ver que tal hay que esperar los oscars porque los oscars yo tengo una vaina todos los años que yo he visto y no dejo de verlos porque bueno es parte de mi claro pero cada vez más palo abajo cada vez más no los últimos yo no los he visto he visto pedazos por tiktok ya completos no los habíamos visto desde hace rato no 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 pero no completos pero si los vemos si estamos pendientes si bueno no sé cómo va a ser este año ojalá sean que si por netflix o por alguna plataforma de estas y sean así de arrechos no lo sé pero bueno recomendado ironcloth y the son of interest increíble ay yo quiero recomendar otra que me gustó demasiado esto es una serie que te ha hablado mucho bueno episodio de recomendaciones no bueno seguimos no pero está bien está bien en fin esta me la recomendó mi amiga Gaby yo siempre les digo cuando mi amiga Gaby me recomienda cosas porque me quedo demasiado pegado un saludo para mi amiga Gaby hay que traer a tu amiga Gaby hay que extraer a Gaby Gaby ya se convirtió en un personaje del podcast mi amiga Gaby Gaby Marisela Gaby me recomendó esta serie de Apple TV que se llama New Look y esto yo la vi cuando el Liu estaba de viaje en Chicago con ella no la he visto te la voy a volver a ver para que Liu vuelva a verla conmigo porque estoy demasiado obsesionada los episodios salen todos los miércoles y siento que eso debería volver a estar de moda que esperes toda la semana por un episodio eso es arrechísimo eso está volviendo yo creo que Netflix es el único que saca todo de sopetón sí y Netflix fue quien de sopetón esa palabra también debería volver a estar de moda de sopetón coño te quiero dar un beso de sopetón eso debería volver a estar de moda bueno coño yo siento que está muy cool eso no para uno porque uno quiere ver el episodio ya pero la serie te dura más tiempo y la emoción te dura toda la semana y yo paso toda la semana ¿qué pasa? que cuando tú me das toda la serie en un día yo la veo como una película me lanzo un maratón un fin de semana y vi toda la serie y no le doy tanto peso y tanta importancia a cada episodio sí es verdad cuando yo veo tú me das un episodio nada más y yo paso toda la semana pensando en el episodio que vi o si me encantó mucho lo repito verga de verdad valoro mucho más el trabajo de todo lo que pasó ahí me quedo pensando yo siento eso con los discos yo un poco la forma de sacar música ahorita es como single tras single y promocionar full esos single y vainas y tiene que ver con la con el tiempo que nosotros ser humanos ahorita nos quedamos en las vainas pero yo quiero que vuelvan los discos ni siquiera digo a nivel físico o sea como que coño que lancen las vainas como que miren acabo de lanzar mi disco como mi película escucha lo completo escucha lo completo y aquí está la página si quieres si te gustó el disco y quieres mercer el disco aquí está bueno pero eso es lo contrario de lo que te estoy diciendo porque lo que yo te estoy diciendo eso es como sacar la serie completa sacar la serie completa es como sacar el disco completo en vez de sacarlo por partes no pero yo siento que bueno si capaz pero yo siento que la música es diferente bueno si la música es diferente yo siento que puedes apreciar más la música cuando la escuchas juntas porque yo lo veo más como una película claro bueno pero es que así yo me acuerdo por ejemplo cuando Bad Bunny sacó el último disco es como una serie claro este es el episodio 1 cuando Bad Bunny sacó el último disco yo me acuerdo que yo salí a pasear a Tintán y pase a Tintán durante el disco completo y el viaje de la primera canción a la última es como una serie literal las puedes ver por separado pero si la escuchas completa es un viaje también es una película y bueno y también nos pasa ahorita les termino de contar de la película de la serie no crean que me olvidé pero a nosotros nos pasa que este mes nos decidimos volver obsesivos con las cámaras point and shoot que tenemos unas cámaras de película y andamos ahí todos felices traje la mía para tomar una foto durante este episodio la tengo aquí escondida si voy a tomar una foto estamos tomando foto con película porque valoramos más cada foto ¿me entiendes? pensamos mucho en la foto vamos a revelar la película y nos da mucha emoción las fotos que tomamos e incluso queremos tener álbumes de fotos por años ¿sabes? te imaginas que nosotros estemos viejitos se lo dije a Luis el otro día que estemos viejitos y tengamos un montón de álbumes mira este fue el 2024 este fue el 2025 me parece muy arrecho esta es la mía Luis tiene una y yo tengo una tomame una a mí y yo te tomo una y es muy chévere estamos muy divertidos aprendiendo a usar una vaina nueva es muy difícil voy a sonreír miren como suena la amo en fin estamos todos no eso es automático que salga como salga estamos obsesionados con esto y yo siento que lo que tú decías al principio cada quien en esta casa se puso de moda esto ¿me entiendes? no sé si está de moda en el mundo pero en esta casa está de moda esta vaina estamos obsesionados con esto no, pero tampoco así siempre hay como una influencia afuera o sea, está de moda ahorita sí, está de moda en general está muy de moda volver y por eso es que yo siento que va a haber un momento creo que no es pronto pero va a haber un momento donde se va a poner de moda el no montar vainas en redes sociales ¿sabes? como el ser sí, como que el Black Mirror nos va a llevar para allá ese pego de no, ahora quiero tomar fotos y armar un álbum y invitar a la gente a mi casa que vea el álbum de la foto que vea mi carrusel aquí en mi casa es que si no pierdes la foto porque a mí me pasa que en mi teléfono tengo un montón de fotos que no tienen valor ninguna porque son demasiadas y entonces ni las veo ¿me entiendes? cambio aquí es una que significa un momento o sea, significa mucho más y es brutal quiero terminar la idea de la serie la serie que estoy viendo en Apple TV cuéntanos que se llama New Look es una serie sobre Christian Dior y Coco Chanel durante cuando los nazis tomaron París Francia ¿ustedes sabían que Coco Chanel fue la que mató a Hitler? no, es verdad eso no es verdad eso no te lo cuentan en la serie pero bueno es bien sabido que Coco Chanel tiene un pasado nazi y la serie habla de eso y de cómo bueno habla de todos esos asuntos de verdad es muy interesante y además es Juliette Binoche la que hace de Coco Chanel y ya con eso te hace la serie me encanta en fin eso no era el tema continuamos gracias Gaby por la recomendación no, muy bueno muy bueno muy bueno epa que Juliette Binoche no es Juliette Lima no se equivoquen ¿ok? no mira ¿será que leemos lo que nos dijo la gente? ah, de que querían ay, ¿sabes que debería estar de moda? no, yo tengo uno es que tengo mucho las maquinitas ajá ir a un sitio a jugar sí que además siento que eso no se va para niños siento que cuando existían las maquinitas cuando ibas a un sitio a jugar era para los niños para los adultos para todo el mundo era como coño vamos a salir esta noche a beber un plan familiar o de amigos ahorita siento que los planes para salir son una ladilla porque todo es ir a comer ir a beber ir a comer ir a beber y es como que coño vamos a ir a hacer otra mierda ¿no? o sea como que coño yo extraño el hockey de aire el de mesa coño ir a jugar tu hockey mientras te tomas una birra y después juegas tus maquinitas y te comes una pizza es como que coño un plan afuera ¿me entiendes? ahora siento que el videojuego el entretenimiento es demasiado como que yo en mi cuarto y comparto con los demás por audífonos y es como que marico que arrecho sería como que un sitio donde vamos a jugar Call of Duty no todos los sábados pero lo hacemos en un sitio yo lo disfrutaría ¿sabes qué me gusta? ir todos los machos a jugar FIFA en un sitio y que las novias estén atrás viendo nos vale coño una vaina de hombre de verdad no joda que estemos Carlos Alfonso Diego yo jugando ahí FIFA y que estén Shakti Marisela Gabriela y que le digan mi amor ve como juego no no cocinando que me hagas unas hamburguesas vale me hagas unas hamburguesas mientras juego con mis amiguitos no pero mira hablando en serio creo que es demasiado cool Shakti Carlos quiere más hamburguesas pero le da pena pedirte creo que sí es demasiado cool el tema de ir a jugar vainas en un sitio los juegos de mesa a mí me encantan los juegos de mesa ¿sí? cartas no todos los juegos de mesa elío tú y yo jugamos Risk tú y yo solo una época en Bogotá que estábamos tan pero tan deprimidos tan pero tan deprimidos que nos compramos un Risk que dijimos bueno ya en esta casa no se coge más vamos a comprar un Risk y jugamos Risk y que qué verga lo jugamos una sola vez Shakti yo solo y fue tan triste fue demasiado triste que dijimos vamos a guardar esto y no le digamos esto a nadie esto no pasó sí muchachos estábamos en hueco estábamos muy deprimidos pero o sea lo digo y digo qué pena porque éramos él y yo solos porque Risk tú lo tienes que jugar con más personas obviamente o sea Risk es un juego de que tú conquistas el mundo no puede haber dos personas solamente peleando por el mundo tienen que haber más de tres pero es un gran juego como reunirse en casa de unos amigos suena full gallo pero a mí me gusta un grupo de amigos e ir todos a jugar un juego de mesa pero tú y yo no hemos hecho eso nunca porque yo no tengo no yo lo hacía joven con mis amigos en Venezuela papelito y vaina y Eliú yo tenía unos amigos ok mis amigos tenías tus amigos del Risk claro mis amigos Franco y Felice los quiero mucho yo les mando un saludo íbamos a su casa éramos un grupo como de al menos unas seis personas y jugábamos Risk pero te digo que tendríamos que 16 años por ahí y jugábamos unos torneos de Risk hasta las 4 de la mañana o de Monopolio o sea si era una cosa si era una cosa pero ya no es una cosa pero ya no es una cosa tienes algo que decir al respecto no 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 nada que bueno sí creo que debería volver a estar de moda ese tema ah yo fui ahorita que estuve en Chicago un rato fui a un sitio de maquinitas de puras maquinitas viejas sí pero estoy hablando que es del tamaño del Zambil ok o sea un lugar gigante y fue divertido fue demasiado divertido fue demasiado increíble jugué un juego como de Michael Jackson que Michael Jackson salvaba a niños muy raro raro pero increíble el juego y había maquinitas de todo tipo te estoy hablando que habrían que como 300 maquinitas o sea y había mucha gente reunida allí con las maquinitas entonces coño a mí me gusta mucho eso de Estados Unidos que uno piensa como que esto que estamos diciendo como que eso ya no pasa y hay un rincón ahí en Chicago de un montón de gente que va a las maquinitas a tomar una birra y a jugar y a hablar paja y es como que mierda que bolas como que cada quien tiene su universo es que que las vainas pasen de moda no quieren decir que dejen de pasar hay cosas que están de moda y hacen más gente más masivo pero hay cosas que siguen pasando y solo la gente que le gusta de verdad lo sigue haciendo como los toros coleados Leo no ya no sé poco se ven toros coleados por ahí que horrible me parece muy bien coño tienen que volver los toros coleados vamos pues vamos pues mira Leo deja de decir eso vamos pues mira lo que hiciste vamos a colear agarra agarra la cola agarra la cola no joda coleado el toro 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 coleado coleado él no entendió nada porque dijiste las palabras todas las palabras prohibidas oíste Pintan es fan de los toros coleados Sí, claro. Mira, ajá. Dime, dime. ¿No, dime? ¿No tú? ¿No tú? ¿No tú? Lo que pasa es que, bueno, yo pequeño, yo pequeño, yo fui mucho, yo vi mucho torocoleado. Mentira. Bueno, pero ajá. O sea, estaba cosas, estaba de moda. Claro. Este, mi familia hacía eventos. Sí. Y me acuerdo, o sea, no sé por qué razones estaría muy pequeño, tendría como 10 años, pero yo fui como a Amaneceres Llaneros, que si en Valle de la Pascua. Ok, ok. Eso es arrechísimo. Valle de la Pascua, San Juan de los Morros. En las zonas, dices. Los Amaneceres Llaneros. Los Amaneceres Llaneros. Es una fiesta llanera, donde hay música llanera toda la noche y mientras hay toroscoleados y bebida y caballos, es increíble. Ok. No suena a algo que disfrutaría demasiado, pero ok. Yo voy solo. Sí, no. No estoy de acuerdo, pero bueno. ¿Qué era lo otro que te iba a decir? Coño, no. Oye, este episodio estaba como variado, ¿no? Como que siento que hemos hablado de muchas cosas. Sí, ¿verdad? Siento que casi, casi estamos llegando a Conversación Libre Sobre Todo y Sobre Nada, que es el próximo. El próximo episodio es Conversación Libre Sobre Todo y Sobre Nada. ¿Quieres que leamos qué tengo en la cajita? Sí, yo le puse a la gente, que la gente me dijera qué cosas creen que deberían volver a estar de moda y la gente me mandó muchas cajitas diciéndome qué cosas son las que creen ustedes que deberían volver a estar de moda, así que las vamos a leer. A mí me pusieron una acá, la voy a decir de una porque creo que es verdad. Ajá, ya va. Los tazos. ¿Te acuerdas de los tazos? Los tazos, ¿qué son los tazos? Tú no sabes qué son los tazos. ¿Qué son, no? En el colegio teníamos tazos de Pokémon. ¿Como las cartas? Son unos, los tazos, son unas vainas así redonditas y tú agarrabas el tazo y tú tenías que voltear el tazo del otro, si lo volteabas te lo quedaba. ¿Me entiendes? Y tú agarras el tazo, tú el tazo lo agarras así y le das así, plácata, y volteas el tazo. ¿Y se llamaba tazo? Tazos, con Z, tazos. Pero yo nunca llamé nada tazo. O sea, pero en el colegio las cartas de Pokémon, de Yu-Gi-Oh! Me acuerdo de las cartas de Yu-Gi-Oh! Es de la misma época, los tazos. Ah, ves, verga, no sé si lo bloqueé o qué, porque yo me acuerdo mucho, mucho, mucho de las cartas de Yu-Gi-Oh! No, tazo, es como una lámina, es una lámina de plástico, supongo, y tú, esos tazos, por ejemplo, los de Pokémon tenían como las figuras de Pokémon, ¿no? Y uno coleccionaba los tazos, y los otros míos coleccionaban los tazos, y entonces se llamaba Muga Tazo, entonces ponía una pila de tazos, tres, cuatro tazos, y tú le dabas, ¡pum! Y si lo volteabas, ganabas. ¿Me entiendes? Como los, como otra cosa de ese estilo, ¿no? Eso mismo que debería volver a estar de moda también es los álbumes como Panini, esos, los de Barajita. Bueno, esos siguen saliendo, no sé, yo no voy a... Pero no están tan, por lo menos no entre los niños, siento que ya es como que los adultos que los usamos en ese momento se los compran y es cool y tal, ¿no? ¿O no? Yo creo que sí, lo que pasa es que los álbumes que se llenan son los de los mundiales, y los mundiales son cada cuatro años. No, pero antes había, no importaba, álbumes de otras vainas también, pero los más famosos eran los de los mundiales. Pero llegas a llenar tazos de, a llenar un álbum de otra vaina. Sí, ¿qué sé, de Hello Kitty? ¿Un álbum de Hello Kitty? Sí, vainas así, o de una serie que había salido, cualquier verga. Qué raro, Shasti. Pero no como de los mundiales, pues, pero era muy cool, pero todavía se llenan. Bueno, por eso es que no sabías de tazos, estás acostumbrada de llenar tu álbum de Hello Kitty. Exacto, exacto. No, y bueno, yo creo que ya nadie llena, si llenas álbum de Hello Kitty, deja tu comentario. Este, pero no, los tazos, yo tenía mi técnica para ganar tazos. ¿Cómo era? Si el tazo estaba medio dobladito, si estaba viejito el tazo y lo quería voltear, yo en lugar de lanzarlo así, mira para acá, de lanzarlo así con fuerza, clas, jugaba tazo champán, que es como que lo agarraba así, lo agarraba así, que pegara el canto de la parte que estaba doblada para que se volteara. No estoy entendiendo nada de lo que me estás diciendo. Y le daba, pero tú estás entendiendo, yo lo sé, y agarrabas el tazo y le dabas así, clas, y lo volteabas, cluk, pum, es mi tazo. Guau, ok, pura clase, sí, ya veo. Hay que comprar unos tazos jugatazos, a ver qué tal. Sí, sin duda, porque la verdad es que no estoy ahí. Si extrañas los tazos, dilo en los comentarios. Sí. Ajá, bueno, voy a leer otro, déjame buscar. Alguien puso, los maletines pavita, ¿qué es eso? Tampoco sé qué es eso. Ni idea, debe ser bien viejo. Vamos a buscarlo en pavita, y me sale una comida. Mira, ni idea, ¿qué es eso? Ok, seguimos. Los blackberry. Los blackberry. Yo no sé, o sea, yo creo que... Las cosas con botones. ¿La gente extraña los botones? Extraña... Pregunta, ¿la gente extraña los botones? La gente extraña como tocar los botones. ¿Tú extrañas los botones? A mí me gustan los botones. Los botones son buenos. Yo veo un botón y lo quiero tocar. Los botones hay que tocarlos. Sí, son para eso, pues. Son para eso. Bueno, fíjate que la mujer entre las piernas tiene como un botón. Cuy, vale, de verdad, como un pañero. Es como un joystick, ya hemos hablado de esto. ¿Es joystick o botón? ¿Es botón con joystick? No, los joysticks tienen para apretar también, ¿no? Ah, los de play, es verdad. Claro. Yo sé mi cosa, ¿qué pasa? Claro, claro. Es un yo... Es un yo... Mira, para pensar, el clítoris es un joystick que a veces puedes apretar. El pin del BlackBerry. Hubo un antes y un después de tener el pin. El bebé pin. Bueno, si no fuese por el bebé pin, no existiría WhatsApp. De ahí viene el WhatsApp. Sí, bueno, es que... ¿Qué loco era eso de dame tu pin, verdad? Y uno se sabía su pin de memoria como si fuese la cédula o el número de teléfono de uno. No me aprendí mi pin de memoria. Claro que sí. No, yo lo mandaba. El uno lo sabe demasiadas vainas. Dame tu pin, tú lo mandabas. Pero igual te lo... Llegaba un tiempo que ya te lo sabías. Yo me sabía mi pin. ¿Tú usabas tu pin ahorita? No, ahorita no. No, yo no me sé. Pero era como la placa del carro, ¿no? Era algo así. Yo no me sé mi placa del carro. Es verdad. Yo me sé los últimos tres números de la placa del carro. Ok, ok, ok. Nada más. Y así lo reconozco. Porque yo a veces... Nosotros hemos contado aquí la vez que yo me metí en un carro que no era el nuestro. No, por favor, cuéntalo. Shakti, venga, esto fue muy loco. ¿Saben que yo soy despistadita? O sea, sí soy, pues, soy despistada. Caída de la mata, ¿quieres decir? Sí. Agüevoneada. Exacto. Y entonces una vez, como que estábamos en un sitio, no sé qué, fuimos a comprar una mierda. O sea, casi que comida para llevarnos. Nos bajamos a un sitio y suponte que fue una pizza. Compramos la pizza, nos estábamos devolviendo el carro y estábamos... Era un parking, pues, era un estacionamiento. Vamos caminando, yo vi con la pizza en la mano y para ese momento teníamos un Corolla blanco. Sí. O sea, el carro más normal del universo. Todo el mundo tiene un Corolla blanco. Es para respeto con mi Corolla blanco. Bueno, yo lo que estoy diciendo es que es un carro bastante genérico, ¿me entiendes? No lo sé. No es fácil de diferenciar, entonces todos son muy iguales. Los Corolla blanco son clásicos, ¿viste? Son clásicos. Oyotas, oyotas, mami. No estoy metiéndome con el carro, estoy metiendo que es como que bastante común. No, te metiste dentro de otro carro. Lo que quiero decir es que yo salgo de la pizzería con la pizza en la mano y veo un Corolla blanco, abro la puerta del Corolla blanco. Eliu pasa porque yo dije, nada, él pasó porque él va a ir al asiento del piloto. No, yo fui a mi carro. O sea, yo me meto dentro del Corolla blanco, no nuestro, y cuando estoy dentro escucho eliu gritar, pero gritar desesperado desde nuestro carro, el otro Corolla blanco, a dos carros del que yo estaba, diciendo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Salí ahí. O sea, porque lo que les quiero decir es que no fue que, yo entiendo, tú dices, ah, el Corolla blanco, ese carro está abierto, él abrió, yo entiendo que tú abras y entres y de una no huele como tu carro, no hay cosas de tu carro, tú te das cuenta y dices, mierda, este no es mi carro, ¿verdad? Porque mierda, aquí hay un, aquí hay un pote de agua y en mi carro no hay un pote de agua. No, Shakti entró, cerró el carro, se puso la pizza en las piernas y se quedó ahí sentadita esperando que yo me montara. Y sí, ¿por qué no se monta? Qué loco. Y yo me monté en mi carro y la veo allá y digo, mierda, adentro de ese carro está Shakti y me vuelvo mierda y es como que, ¿por qué ella se montó en otro carro? Ella me está abandonando, qué coño de la madre. O sea, yo juraba, yo iba en lo mío, pues tú sabes que yo a veces, muchachos, yo a veces. Esa persona nunca se enteró que tú tuviste más de un minuto en su carro. El dueño o la dueña se corrala nunca supo que yo, bueno, vivía ahí básicamente. Tú hiciste una vida. Hiciste una vida. Estuviste, miren, fue un minuto largo. Fue un sólido minuto, sí, 100%. Y a mí me pasa que a veces yo tengo pensamientos que son tan potentes que me nublan la vista y yo estoy en mi mente, aunque esté caminando y hablando y haciendo cosas, ¿me entiendes? Yo estaba aquí adentro. Entonces yo iba pensando en mis cositas, pues, y abro la puerta del carro adentro y al rato es que veo que Liu no termina de entrar y digo, ¿dónde está? Y veo a Liu gritando desde el otro corola en un acto de desesperación y yo, ay, cálmate, ¿qué pasa? Pero, sí, y ella me da la cara como que, pero no pasa nada, no exageres. Ni es una rechera cuando haces eso. Se arrechó, sí, se arrechó. Porque te pones como súper hippie y es como que, no vale, pero todo bien. Y yo como, pero ¿cómo que todo bien? Te acabas de meter en un carro que no es tuyo. Sí. Y tú me dices, pero todo bien, no pasó nada, ¿pero qué? No pasó nada, me equivoqué. Si venía alguien y decía, mira, con todo respeto, tienes un carro bastante común, se parece al mío y me equivoqué de carro. Y bien, te saca un arma y te dispara porque así ya estás unido. Este, mira, este, hablando de que dije hippie, en la cajita pusieron también que deberían volver a estar de moda los hippies. De eso se está encargando Shakti, nuestra hippie favorita. Un aplauso para la hippie, la hippie venezolana española. De nada, muchachos, por devolver de moda el hippieismo a sus casas. Este, coño, ¿sabes qué estás poniendo de moda? Voy a ponerle a su gato Shakti. Mucha gente me ha escrito que han llamado a sus gatos Shakti. Nos han mandado muchas fotos de gatos Shakti. Y quiero decirles algo, Eliu está un poco celoso porque no hay ningún gato llamado Eliu. ¿Por qué tienes que decir eso? Eso era privado en nuestra casa. Yo te dije, te mandaron como cinco gatos que te dijeron, mira, mi gato se llama Shakti como tú. A mí no me han mandado gatos que digan, mira, mi gato se llama Eliu. Pero después yo pensé, la verdad es que Eliu no es muy nombre de gato. Es más nombre de perro. Coño, pero mándenme la foto de su perro que se llama Eliu. A sus hijos los están llamando Eliu. Coño, Eliu es un nombre cool, ¿vale? Ponle a tu hijo, Eliu. Coño, pero si tienen dos gatos sería demasiado cool que los llamaran Shakti y Eliu. O si tienen un gato y un perro. Claro. Totalmente. Sería un buen nombre. Entonces, bueno, para que sepan que porfa que Eliu. ¿Cómo se siente darte cuenta que tu nombre... Es nombre de gato. Es nombre de gato. Yo siempre lo he sentido, ¿sabes? Como que yo me siento full gato también en mi vida. ¿Pero full gata? Honestamente, me gusta más... Me da más emoción saber que sus mascotas se llaman como yo. A que sus hijos se llamen como yo. ¿Por qué? Porque me gustan mucho los animales. ¿Ah, te molestaría si te ponen...? No, no me molesta, no me molesta para nada. Me parece demasiado bello porque además, bueno... Shakti no es un nombre que inventé yo, pues... O mi mamá. Es un nombre que existe, pero que le pongas a tu hijo o a tu gato por mí... Es un honor, me parece muy lindo. Si se lo ponen un hamster... Verga, no vayan a ponerle mi nombre a un hamster porque me voy a rechar y si se los digo. ¿Cómo que un hamster? Vale, respétame la cara. A mí sí, a mí sí. Si quieres ponle lio a tu hamster, yo no tengo problema. Mientras tenga mi nombre, yo quiero que todo tenga mi nombre. Este es demasiado regalado. Este es que no importa, pónselo a cualquier animal. Yo soy un regalado de mierda, tú sabes esa vaina. Yo soy un regalado, regaladísimo. Ponle, ponle... ¿Tú te acuerdas cuando los hamsters estaban de moda? Los hamsters estuvieron de moda en la ruedita. Yo, ¡ey! Bueno, se llamaban hamsters y eran unas ratas. Primero que nada. Y la gente como para no decir que tenías una rata de mascota. Yo tenía un amigo que tenía un hamster y yo quería uno. Mi mamá nunca me quiso comprar un hamster. Qué asco. Y hoy en día lo pienso y de verdad no era demasiado lindo. Y los conejos también se pusieron de moda. También tuve una amiga que tenía un conejo. Pero el conejo es lindo. No tanto, ¿sabes? ¿Por qué? Creo que no. Son como... Me dan un poco de nervios. Como que de repente saltan así como... Lo que tú sientes por los gatos. Es que los gatos de los gatos se montan en la mesa. ¿Qué es eso? Vale, respetame la cara. Yo lo siento por los conejos. De repente pegan unos brincos ahí locos. ¿De verdad? Sí, sí, sí. De verdad que sí. No sé, a mí los conejos... Mira, ¿sabes qué? El otro día, hablando de cosas que estaban de moda... El conejo es rico, ¿viste? También. Ok, de sabor dices. Ah, Bad Bunny, bueno. Bad Bunny es rico. Mira, eh... No, pero conejos al salmorejo. ¿Has probado? No, no lo he probado. Es muy rico, te lo recomiendo. Ok, muchas gracias. Elio me estaba diciendo una vaina el otro día. Burda de random que me llamó la atención. Ya va. ¿Qué sería? Elio me estaba diciendo algo el otro día que me llamó full la atención. Que yo dije, coño, es verdad. Viste que están full de moda los scooters. O sea, las patinetas eléctricas. Los monopatines. Los monopatines eléctricos, exacto. Y Elio me dijo algo. No te has dado cuenta que los monopatines eléctricos están de moda ahorita entre los adultos, pero los niños no usan monopatines como nosotros usábamos. O sea... Eso quiere decir que los que usábamos los monopatines de chiquitos cuando estaban de moda, quisimos que nunca pasaran de moda y los convertimos en algo para adultos. Sí, o sea, yo creo que lo convertimos en un método de transporte porque cuando teníamos 12, 13 años, usábamos mucho los monopatines. Claro. Y dijimos, ¿sabes qué? Creo que, nada, unos gringos dijeron, coño, a mí me gustaba andar monopatines porque todo el mundo anda en monopatines, ¿vale? Y ahora todo el mundo anda en monopatines. Antes, en mi época, yo no me imagino a un adulto. A un adulto andando en un monopatín. ¿Tú te imaginas? Un tío mío en charallave, en monopatín. Ah, bueno, ¿qué pasó, Pedrito? Andar en monopatín, en charallave. ¿Qué es eso? Pues, cómprate una moto como un hombre. No, pero nosotros dijimos, los monopatines y los converse se quedan para siempre. Y uno anda como, uno anda por ejemplo, mira lo macho que soy. Te voy a decir una cosa, no hay nada que haga lucir más sexy a alguien, a quien sea, a ti, a mí, a cualquiera, que andar montado en un monopatín porque la postura y el viento en tu pelo te hace ver increíble. Mira, nunca lo había visto de esa manera. No te sientes cuando te has montado en monopatín. Monopatín ya los quitaron, pero aquí antes había monopatines esos como que lo pagabas y ibas de aquí a aquí y lo dejabas por ahí en la calle. Creo que era peligroso. No, los quitaron después del COVID y no los volvieron a poner. Pero tú dices que es más, es más... Uno te veía sexy. Es más sexy un hombre monopatín que un hombre en moto, por ejemplo, para ti. Lo que pasa es que yo no puedo, no siento que necesariamente un hombre en moto sea sexy. Depende de la moto y del hombre. Bueno, y depende del monopatín, ¿no? Y depende del monopatín. Pero lo que quiero decir es que el monopatín te pone bonito, te pone bonito porque te tienes que parar de una manera y el viento te pega de una manera que te ves bien. Tiene que ver más con el viento. Tiene que ver con el viento un montón. 100%. No es descapotable para pobres. Exactamente. Ok, ok, ok. Pero bueno, ajá, sigo leyendo las cosas que dijeron ustedes que deberían estar de moda. Los sombreros. Así no tendríamos que usar protector solar. Varias cosas. Primero, sí, igual que hay que usar protector solar. Segundo, las gorras están burda de moda ahorita. Ok. Yo siento que las gorras es de los accesorios que están más de moda. No, pero ella dice sombreros. Pero los sombreros, coño, no siento que quiero que vuelvan. ¿No? No me gustan. ¿No eres el sombrero de playa? No, ¿verdad? Ah, de sombreros. No, Eliú. Tú sabes que yo me quemo en la playa. Claro que sí. Yo soy de cualquier cosa que me proteja del sol en la playa. Pero sombrero de playa yo no siento que ha pasado de moda. Yo soy sombrero en el día a día. Pues andar de noche con un sombrero de esos redondos así grandotes muy... Como se usaban como en el 2012, ¿sabes? Yo usaba full sombrero de 2016, ¿te acuerdas? Claro. Yo tengo un sombrero que yo fui a una tienda de sombreros. Sí, era un sombrero en pro. Y me lo hicieron a la medida y un sombrero muy pro. Me gustó platica ese sombrero. ¿Y dónde está? ¿Dónde está ese sombrero? No, lo perdimos una vez. Con ese sombrero, lancé mi primer EP. Con ese sombrero puesto. Anda, anda a verlo. Anda a verlo. Anda a ver ese sombrero por allá en mi canal. Conocer gente face to face y no con una app. Coño, eso está complicado. Eso está complicado. Sí, es verdad. Pero, coño, nada como conocer gente en persona. Tú en esto de ahí, tú en esto de una historia, como que algo así como que, verga, quiero como conseguirme un novio o me quiero enamorar para que la gente caja. Ah, porque hay demasiada gente diciendo que cómo hacer hoy en día para conseguir una pareja que quiera estar, o sea, que no sea a través de aplicaciones y que quiera tener una relación seria y tal. Y a mí eso me lo preguntan burda. No los mandan mucho. Y lo que me sorprendió es como que, verga, hay muchos de ustedes por ahí de pana. Pónganse en contacto. Es más, en este episodio del podcast puede alguien comentar, mira, presente persona que quiere una relación seria y comente. Quiero conocer a alguien, vamos a tomarnos algo porque es mucha gente. Conózcanse por ahí porque se están buscando, les aviso. Y siento que es que hay mucha gente, quiere conocer gente nueva, pero entonces si la persona le hace un approach por redes, es raro y no quiero conocer a nadie por redes, pero es como que son las herramientas que existen ahorita. ¿Qué vas a hacer, pues? Es como que, ¿qué vas a hacer? Y creo que ya, honestamente, ese pedo de, voy a ir a un bar y del otro lado de la barra. Ya es peligroso, no lo vas a aceptar. Estamos en una época donde es raro, ojo, puede suceder, pero es raro que esa magia que creo que la mayoría de la gente quiera, quiero salir y encontrarme, ah, tropezarme con el amor de mi vida. Conocer a, sí, el meet cute, la vaina de la comedia romántica. Creo que todos estamos muy a la defensiva, muchachos, esa es la realidad. Sí. O sea, estamos muy a la defensiva. Tienes que alguien presentarte a alguien o que tengas al menos como que medio saber quién es a través de redes y luego que pase eso. Pero no es mentira que te vas a sentar sola en la barra de un bar y de repente alguien te va a decir, ¿quieres un trago? Y tú vas a decir, claro que sí, y que no vas a decir como que, verga, no, no te conozco, qué miedo. Pero, mira, yo les recomiendo porque, verga, eso, yo pensé que eso era una mentira porque yo nunca en Caracas me voy a decir porque además tienes amigos y vaina, tú no, no, yo nunca fui a un bar solo en Caracas como vemos, a quien conozco. Cuando viví en Vancouver. Claro. Yo estaba solo. Ajá. Pero, coño, yo soy burda de sociable, yo puedo ser amigos rápidos, de verdad, no, no, no era un tema y yo no estaba como de mierda, tengo que ser amigos, más bien yo estaba con los amigos de, con los que estaba estudiando inglés y quería conocer otro tipo de gente que no fuese con los que estaba estudiando, sino como que gente de la ciudad y me fui a un bar solo, eh, pedí un trago y el segundo trago me lo invitó a una caraja. O sea, literal, la caraja me vio solo, se acercó y me dijo, tú no eres de aquí, ¿verdad? Claro, te vio todo ese sabor, te vio todo ese mira. Claro, porque eres distinto, ¿no? De bola. Entonces me di cuenta de esto, ¿qué pasa? O sea, si tú estás en un lugar donde la mayoría de la gente se parece a ti, por ejemplo, Miami, mucho latino, o sea, yo no soy algo especial, ¿me entiendes? O sea, no es que yo voy a un bar y es como que, este, ¿sabes? Es como que, guau, este, si te vas para Asia, te vas para, para Canadá, te vas para sitios como distintos. Sí. Donde tú seas como una rareza. Sí. La gente. Se te va a acercar. Sí, le atrae más. En cambio, si eres una persona, yo siento que eso tiene mucho que ver, ¿no crees? Y también uno estar abierto a eso, porque también uno, quiero conocer a alguien, pero estás más cerrado que no joda, que no sé qué, porque no sé decir dichos. Sí, y quiero conocer a alguien, pero entonces que, verga, esto es demasiado trampa. Quiero conocer gente nueva, quiero conocer a alguien, pero quiero conocer a alguien que tenga mis mismos valores, que piense como yo, que le guste el cine, que me guste a mí, que le guste, como que marico, o sea, eso nos ha privado como seres humanos a conectar con otros seres humanos. No, y también pasa alguien como que... Mucho, el estar con gente que sea exactamente como nosotros, y es como que, uno, eso es aburridísimo. Sí. Aburridísimo. Dos, coño, es imposible, es imposible, porque, vamos a estar claro, tienes veintipico de años, treintipico de años, tú tienes experiencias vividas, al tener experiencias vividas, eso te hace completamente distinto al de al lado, y el de al lado tiene maletas, tienes experiencias vividas también, hay que saber cómo conectar con esa gente que es distinta a nosotros. De bolas, ¿no? Y que también es como que, bueno, quiero, no conozco a nadie, no conozco a nadie, entonces, te presentan a alguien, o sea, te metes en su Instagram, viste un comentario o una idea que dice, no, esto no me gusta, vengo contento, entonces ya como que te cierras. Lo cancelas. Lo cancelas en tu mente, y es como que, verga, pero conoce a la persona primero, ¿me entiendes? O sea, no, no te generes una idea a partir de, no, pero es que se pone la camisa así, no, pero es que... Eso es... Yo siento que las personas que no quieren, o sea, que no consiguen pareja porque no quieren y ya no pasa nada, pero los que quieren conseguir pareja y no terminan de conseguir pareja, no quiero decir que sean muy exigentes porque tú no te tienes que conformar con nada, pero a veces también estás muy predispuesto en vez de estar como que abierto a conocer a alguien, y a lo interesante que es conocer a alguien distinto. Nosotros somos muy fans y muy enamorados de eso porque si hay dos personas bien distintas somos el yo y yo. Sí. Y es una de las cosas que nos atrajo más a uno y a otro. Y nos pasa que cuando conocemos gente nueva, este, conectamos mucho cuando es una persona completamente distinta o que piensa distinto o que nos parecemos en una cosa, pero en otras cosas no, pero no es como que mierda, este, todo tiene que ser igual. Y yo creo que hay, fíjate, le pienso no sobre esto, pero llegamos a ese lugar, hay personas que quieren dejar de estar solas y quieren conectar con más gente y quieren más amigos y quieren una pareja, pero al mismo tiempo, cuando conocen a alguien, apenas conocen a alguien, están más pendientes de sus defectos, están más pendientes de, ah, pero este bicho es odiosito, ah, pero esta bicha no sabe nada de este tema, ¿sabes? Y empiezas, y estás hablando, y ya empiezas como a juzgar. Sí. Y es como que, marico, fluye, conecta. Ya, conoce a alguien. Porque entonces, entonces, a veces queremos conectar con la gente que nos parece increíble. No, pero es que tú quieres conocer. Y esa gente no quiere conectar con uno. No, pero es que además tú quieres conocer a la persona con la que te vas a casar y crees que ya va a ser perfecto y que va a ser ese modelo de idea de persona con la que tú te quieres casar. Y es como que, verga, así nunca vas a conocer al amor de tu vida, la verdad. Porque es que no se trata de eso, no se trata de alguien que ya está listo en base a tu molde de ideas, sino más bien en descubrir a una persona que va a tener vainas que te encantan y vainas que no. Y bueno, y tú ves ahí qué te sirve y qué no. Pero bueno. Y yo creo que para ir cerrando, creo que debería volver completamente a la moda esto. El reconectar con la gente por lo que es. Así suene bien hippie, pero es así. Que con la gente que tú conectes, marico, sin juzgar tanto, sin como que, ah, esto no se parece a mí, esto no. Bueno, ya ahorita, y eso pasa con la música, pasa con los trabajos, con que yo siento que no, antes pasaba esta vaina como que si yo era rockerito y tú eras salsera, no combinábamos, no pegábamos. Sí, como si el reggaetón fuese, si yo no puedo escuchar rock y reggaetón. Y es como que yo escucho todo, ¿me entiendes? Todo es interesante, todo es cool. Y hoy en día es como que, marico, ahora existen playlists, existe Spotify, puedes escuchar lo que sea, entonces si tú conoces a alguien que dice, coño, ¿a ti te gusta, a ti te gusta Metallica? No, a mí me gusta Chino y Nacho. No hagas, no tienes para atrás como que, verga, esta caraja que la di, ya es como que, no, marico. Es que si ya no existe, además. O sea, como que, ah, qué interesante, ¿por qué? O sea, cuéntame más. Y después vas a ir a coger rico y al día siguiente haces un playlist con Metallica y Chino y Nacho, que suene primero, y después suene, mi niña bonita, mi dulce princesa, y después suene, y después suene, lo que siento por ti es ternura y pasión, rico, ¿verdad? Increíble, me encantan las canciones de Metallica que te sabes. Me encanta que todos dicen ta, 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 increíble. Claro, no he escuchado Metallica. Increíble. Bueno, ya, yo creo que estamos idos. Despídete, Liu. Los micrófonos son tuyos. No, los quiero mucho. El episodio 69, un episodio muy especial donde hicimos el amor todos en 69. Este, todo el mundo pensaba que venía la sirena en 69, ¿por qué el episodio 69? Equivocado. Equivocado, tal vez para el 169. Un episodio muy especial. Me encantó el episodio, me encantó contarles sobre mi música. Espero vayan para allá a escucharla, a conocerla. Seguramente vendrá algo por allí, vendrá algo lindo que tiene, pero no tiene que ver con la pareja más aburrida del mundo. Este, espero lo disfruten también. Este, alguien me escribió por ahí también. Mira, y para el episodio número 100, ¿qué van a hacer? No sé, capaz solo el episodio número 100 aquí y ya. No sabemos, no sabemos. Propongan, propongan a ver que nos lanzamos para el episodio número 100. Bien, gracias por seguir aquí con nosotros. Nos vemos en Patreon. Nada, eso mismo. Y nos vemos después de Patreon la semana que viene para el episodio número 70. Los que tienen mucho rato aquí ya saben que nosotros cada 10 episodios hacemos el tan esperado conversación libre sobre todo y nada, que es un episodio sin tema donde venimos a hablar de todo y de nada al mismo tiempo. Ya saben, si estás llegando, el episodio 20, 30, 40, 60, 70, 80, 90, 100. Van a ser episodios de conversación libre sobre todo y sobre nada. Bueno, estamos listos ya. ¿Algo más quieres hacer? Perdón, te corté, te corté. Bueno, quería explicar qué era el conversación libre. Pero ya lo expliqué, ya lo expliqué. ¿Lo acabo de explicar? Perdón, no te escuché. Qué bueno. Bueno, nada, eso pues, lo queremos mucho. Nos vamos. Adiós.